Mi nombre es Gustavo Carvajal, nacido en el municipio de Paella, Cauca, el 17 de junio del 2000. Yo jugué fútbol desde que nací. Mi cuna era un balón, todo era un balón. Mi papá desde pequeño, mi papá siempre dijo que quería tener un hijo futbolista, porque era un muy buen jugador. Me inculcó sus valores, sus cosas y ahora me tiene aquí. ¿Pincha de América? Claro, a morir. Soy volante de marca. Soy un jugador, un líder. Voy muy bien en el juego aéreo. Me gusta jugar a la pelota, pedirla. Es un jugador muy técnico. Llegué a América en enero del 2016. Aquí me recibió el profe Gambetta Estrada y gracias a él que me dio la confianza y todo, pues saqué mis cosas adelante. Estoy aquí, gracias a Dios. Mis años aquí en América han sido muy lindos. Aquí he vivido una de las experiencias más bonitas de mi vida. He jugado muchos partidos con la cinta de capitán, mis compañeros, muy buenos compañeros que nunca pensé encontrarlos. Tengo esta maleta porque con mi esfuerzo me gané un cupo en la selección Colombia y gracias a eso jugué el Mundial de India. Bueno, yo estaba en la Casa Hogar, yo en la Casa Hogar de América. Cuando de un momento a otro yo no tenía datos ni nada de eso. Cuando un amigo soy una lista y yo estoy ahí convocado al Mundial, 21 jugadores de primero. Un orgullo muy grande para mi familia, para mi pueblo. ¿Qué te digo? Fue algo muy lindo. Me dio muchas ganas de llorar. ¿Te esperabas eso? Sí, me lo esperaba. Llegué allá a la selección, cosas nuevas, jugadores muy buenos para mí. Pero siempre pensé que yo era el mejor y que yo era mejor que ellos. Y iba a representar el mejor equipo de Colombia como lo de América de Cali. El primer partido el profe nos dijo, salgan que esto no se ve todos los días. Salir a un Mundial, cantar el himno de tu país, algo muy lindo. Escuchar a la gente, un estadio lleno. Una experiencia muy linda. El segundo partido, el segundo partido fue contra los locales, India. Partido repleto de gente. Nosotros que teníamos la obligación de ganar porque hemos perdido el primer partido contra Ghana. Bueno, en ese partido salimos a hacer lo que sabíamos, hicimos los goles y sacamos los tres puntos. El tercero contra Estados Unidos, viajamos a una ciudad llamada Bombay, en las costas de India, a dos horas de la capital, Nueva Delhi. Ahí el partido contra Estados Unidos era muy duro porque era el primero del grupo. Venía de ganarle a Ghana, que nos había ganado a nosotros, a Estados Unidos, a India. Desde el principio sabíamos lo que íbamos a hacer y era no perder el estilo de nosotros. Jugamos al fútbol y con un 3-1 contundente sacamos eso adelante. Pues allá hay unas cosas muy parecidas a las de acá, las costumbres, todo eso, las religiones. Pues nos acostumbramos, las verduras y todo eso. Este torneo de las Américas con un grupo muy completo de arquero a delantero. Tenemos planeado sacar campeones, es el objetivo principal que tenemos. Tenemos un muy buen equipo, muy buenas personas, muy buenos compañeros. Más que equipo, compañerismo y todo eso, mucho respeto, mucha jerarquía. Como siempre lo he dicho, la vida es otra oportunidad. Aquí con la selección tenemos un nuevo partido, un nuevo torneo para quedar campeones y demostrar lo que es este país futbolísticamente. El jueves viajo a Barranquilla. Ahí tengo un microciclo de 10 días con la selección Colombia y Barranquilla viajamos a Santa Marta. Los Juegos Bolivarianos empiezan el 11 de noviembre. Con América, mi objetivo a largo plazo es ser titular en el equipo profesional y sacar la cantera adelante. Me gusta Yaya Toure. ¿Tienes algo de Yaya Toure? Claro, muchas cosas. El Kim Blanco. El Kim Blanco es un jugador que yo sigo mucho, me gusta su juego, miro sus videos. Me gustaría jugar al lado de él. Yo le digo a la hinchada de América que crean la cantera. Somos muy buenos jugadores y lo deblaremos todo por ellos. Somos uno solo. Les doy una invitación para que apoyen al equipo en estos últimos partidos. No ir al estadio, decirles que no están solos. Somos la hinchada más grande del país y tenemos que demostrarlo. Mostrarlo. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.